bienvenido a un nuevo vídeo de guías gs wars aquí von richtofen muy buenas por fin tenemos aquí el capítulo 1 de la temporada 2 de fortnite como estáis viendo después de todos estos días en los que lo único que podíamos hacer mirando a la pantalla fijamente era descubrir o intentar descubrir las intenciones de pick games respecto a ese agujero negro por fin el agujero negro nos devuelve un nuevo mundo una nueva era que estáis viendo ahora mismo en pantalla y todo esto lo veis nada más entrar por primera vez a fortnite después de descargar la actualización de hoy unos 15 gigabytes en pc ya sabéis que yo juego en pc pero evidentemente bueno pues creo que eran como 19 20 gb en xbox bueno en fin aquí cada uno se tenga que descargar una buena cantidad de material esto que estáis viendo ahora mismo evidentemente es el pequeño trailer de introducción si queréis como digo ya no hay nada que desvelar cualquiera que arranque ahora mismo formate que ya ha vuelto otra vez a sus a sus ser va a ver como digo esta introducción por tanto no es un líquido es una filtración es la introducción al juego que podéis ver ahora mismo y fijaos qué bonito porque en el momento en que se ejecuta y se termina de ejecutar esa introducción directamente entramos en nuestra primera partida y de hecho epigames nos está pidiendo que bueno pues que tú tenemos que compartamos en redes sociales nuestro primer salto ese first drop y es justo lo que voy a hacer yo aunque no te lo creas con richtofen jugando a battle royal así que mientras te voy contando un poquito algunas de las novedades de este nuevo pase de batalla de esta temporada nueva que en el caso de salvar el mundo luego subiré evidentemente nuestro vídeo habitual de resumen de todas las novedades y el roadmap de los contenidos que van a venir a salvar el mundo las próximas semanas aquí te voy a dejar mi primer gameplay así que adivina en qué posición que de en la partida ya sabes que yo juego poco pero bueno tal forma se lo dejo para que te animes a quedarte hasta el final y además te va a venir bien porque he podido disfrutar de algunas de las nuevas dinámicas de battle royal que llegan precisamente en este capítulo 2 algo bastante interesante por cierto muy interesantes los aspectos que vienen en el pase de batalla también aprovecho para recordar que ya hemos entregado hemos hecho entrega de los pases de batalla de esta temporada a las personas que ganaron el sorteo y en todo caso también deciros que bueno nos dice big games que vamos a tener menos farmeo en esta ocasión en esta nueva temporada esta temporada 1 del capítulo 2 recuerdo que hablan de la temporada 11 en el caso de salvar el mundo bueno temporada 1 del capítulo 2 de battle royal y nos dicen que se ha actualizado el progreso del pase de batalla para ofrecer nuevas formas de subir de nivel de tal forma que se pueden conseguir puntos de experiencia y medallas mediante una multitud de actividades como buscar cofres eliminar enemigos completar desafíos y mucho más así que ya sabes que hay bastantes formas para que en función de tu estilo del juego tengas la oportunidad de ir subiendo tu pase de batalla también evidentemente nos anuncian los envoltorios nos hablan de nuevas formas de expresar nuestras emociones y con nuevos gestos nuevos bailes etcétera nuevos picos y de tal forma que podamos pardar de complementos por un tubo también tenemos nuevas pantallas de carga algunas muy bonitas por cierto y en todo caso se puede subir hasta el nivel 100 y por lo visto más allá de tal forma que se puede descubrir lo lejos que se pueda llegar esta temporada según nos están hablando por cierto fijaos aquí tenemos delante en la forma de mejorar armas esto es una cosa nueva de esta temporada este banco de armas que nos va a permitir precisamente actualizar o subir la rareza de nuestros fusiles o fusiles ametralladoras y demás en el momento en el que tengamos recursos suficientes para hacerlo de hecho ahora mismo en un poquito más adelante del gameplay en cuanto consigo deshacerme de este enemigo voy a proceder actualizar una de las armas que tengo que sólo sea para probarlo así que está de atento bueno que más cositas por ejemplo la dinámica de pesca muy divertida en algún punto conseguí por fin hacerme con una caña y pruebo también en la dinámica de pesca y supone que deberíamos de conseguir algún tipo de de bueno pues de armas o de materiales y tal aunque ya te puedo adelantar que yo no conseguí nada no sé si es que no lo hice bien pero si alguno sabe que no lo deje en los comentarios de este vídeo aquí tienes fíjate la forma de mejorar el arma tan sencillo como tener los recursos suficientes y acabo de actualizar el arma al siguiente nivel de rareza cosa que está muy bien por cierto me ha gustado mucho la sensación de disparo de general las sensaciones del combate me ha gustado bastante el gameplay no el gameplay sino el gameplay y la verdad es que he disfrutado mucho de la partida bueno pues básicamente hasta aquí algunas de las novedades más interesantes que nos están llegando con el capítulo 2 de fortnite así que a partir de aquí te voy a dejar con el gameplay si te apetece como te digo quedarte hasta el final para que veas hasta donde es capaz de llegar von richtofen en un primer salto en el nuevo mapa ya sabéis que es la cosa más importante probablemente el hecho de descubrir unas localizaciones y hacernos con el conocimiento del nuevo mapa solamente por eso ya merece la pena este capítulo 2 me encantará que me dejes en los comentarios del vídeo tus sensaciones tus impresiones acerca de estas novedades y en todo caso como te digo estate atento porque si te interesa también salvar el mundo en cuanto sea posible a lo largo del día haremos como siempre subiremos nuestro resumen de ese roadmap de todos los contenidos que tienen que llegar a salvar el mundo ya te anticipo que las novedades de esta semana no van muy allá como suele pasar en todas las temporadas ya lo sabéis las dos primas semanas en salvar el mundo son más tristanas pero luego hay algunos algunas cosas muy interesantes en el horizonte solo te diré como avance que en algún momento la temporada van a llegarnos ante esos envoltorios y demás que nos habían anunciado por la taquilla sino también atención armas míticas así que ahí te lo dejo y cuando subamos el nuevo vídeo ese vídeo de los contenidos salvar el mundo pues ya lo sabes que ahí te contaré todo y te daré todos los detalles que conocemos ahora mismo espero que te haya gustado este vídeo introductorio el capítulo 2 de fortnite si es así déjanos un like por supuesto suscríbete para saber cuando tenemos nuevas guías y nuevos vídeos tanto de battle royale como de salvar el mundo y por supuesto te agradezco muchísimo el rato que has pasado conmigo quédate hasta el final del vídeo si te apetece ver un poquito de gameplay y ver cómo quedó como te decía antes nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo del canal hasta siempre y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.